Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de un video que hice hace unos meses, pero me parece importante hacerlo ahora, que es el respondiendo y comentando número 2. Este video lo hago ahora porque si quiero irme separando del contenido de Queen en el canal, tampoco me encantaría dejar cabos sueltos y simplemente no decir nada al respecto sobre algunos de los comentarios que pusieron en mi otro video y en algunos de los otros videos que tengo. Trataré de responder lo más que se pueda, siento que este video va a ser algo largo, pero no importa, el punto es tocar lo más que se pueda con respecto a sus preguntas de Queen y sus preguntas en general. Y bueno, comencemos, vamos a atacar dos videos, mi video de respondiendo y comentando número 1 y mi video de Queen es una banda sobrevalorada. Siento que, aparte de obviamente el video de las preguntas y respuestas, ese video tiene bastantes comentarios largos y pues densos que no podría responder tan fácilmente con un comentario de regreso, entonces me parece pertinente hacerlo aquí. Primero iremos al video de respondiendo y comentando número 1 y la primera pregunta que responderemos es de Oscar, que pregunta ¿Quién te parece mejor como cantante de Queen? ¿Paul Rogers o Adam Lambert? ¿Y qué te parece la voz de Marc Martel? Gracias por el comentario Oscar, suscríbanse a su canal. Ok, entre Paul Rogers y Adam Lambert, Paul es mejor cantante y siento que Adam tiene un poco mejor presencia, sin embargo no soy fan de ninguno de los dos. El disco con Paul Rogers es bastante mediocre en mi opinión y todo lo que ha hecho con Adam Lambert la verdad es X. Si tuviera que elegir uno de los dos, quizá me quedaría con Adam simplemente porque me parece un poquito más trascendente. Paul Rogers es un cantante bueno pero que siento que no cuajaba con la idea de Queen. Adam tampoco lo hace perfectamente pero si tuviera que elegir me quedaría con él. Y la voz de Marc Martel, todos sabemos que es uno de los mejores cantantes que en teoría podrían sustituir entre comillas a Freddie Mercury. Tiene una voz, un timbre muy similar, ha estado en Queen Extravaganza, cantó para la película. La verdad para mí y para muchos fans creo que Marc sería como la opción ideal, sin embargo pues la verdad no me importa mucho con tal de que Queen siga porque no le veo mucho sentido a eso. De los tres obviamente me quedaría con Marc. Yael pregunta, ¿Las mejores interpretaciones del concierto tributo a Freddie Mercury según tu opinión? Es una buena pregunta, es un gran concierto, siempre me gustó mucho. Me encanta la versión de Crazy Little Thing called Love de Robert Plant. Aunque su versión de Inuendo es bastante mala, tanto que la quitaron del DVD y todo eso. La versión de Crazy Little Thing creo que la hace perfectamente. También me quedaría con Somebody To Love y 39, bueno 39, con George Michael. Uf, hay bastantes. I Want It All con Roger Daltrey. ¿Qué más? Creo que esas son mis favoritas. Obviamente Under Pressure con Bowie, pero de las que no tienen como a uno de los intérpretes originales o cantantes originales, me quedaría con esas tres. Mr. Sebas 25 pregunta, Hace un buen tiempo vi el concierto tributo a Mercury y me di cuenta que la mayoría de las canciones interpretadas son de Brian May. Personalmente hubiera querido que todo lo que se tocara fuera escrito por Mercury. ¿Qué opinas? No estoy de acuerdo. Porque entiendo tu punto. Entiendo que si es un concierto tributo a alguien, pues el tributo también llegue al punto de solo cantar sus canciones. Sin embargo, en este caso no creo que sea así. ¿Por qué? Porque es un tributo a Mercury como showman, como cantante, como líder de la banda. No tanto un tributo a Freddie Mercury como compositor. Aunque se podría discutir que era el mejor compositor de los cuatro. Pero su mayor fuerte no era la composición. No estoy diciendo que no fuera bueno. Estoy diciendo que como cantante y como showman era tan, tan, tan bueno y sobresalía tanto. Que lo demás quedaba un poco en segundo plano. Y en este caso, un tributo a Freddie Mercury siempre se visualizaría como un tributo a él cantando en un show en vivo. Y creo que eso es lo que lo hace mejor. Aparte, en todos los conciertos de Queen, en los que incluso Mercury cantaba canciones de John, de Brian o de Roger, nunca se notaba una desconexión de lo que cantaba con lo que estaba pasando. Nunca decías, oh, esa canción seguro es de alguien más. Siento que conectaban bien sus composiciones con el grupo y lo cuajaban de una buena manera. Entonces no creo que fuera necesario. Es un concierto de Queen al final del día y creo que la decisión es correcta. Por otro lado, ¿cuál sería tu setlist para un The Miracle o Inuendo Tour? Pienso preparar un video al respecto por mi cuenta, pero es divertido escuchar opiniones. Este comentario es de hace seis meses, así que voy a checar si ese video ya lo subiste. De todas maneras, es una buena pregunta. Obviamente, Show Must Go On e Inuendo tendrían que estar ahí. De The Miracle, I Want It All, Breakthrough. Breakthrough podría ser una buena canción para los conciertos. ¿Sería más fácil decirte cuáles no pondría? Como My Baby Does Me, All God's People, Delilah. ¿Cuál otra no pondría? Creo que esas son las que definitivamente no estarían. Rain Must Fall, creo que tampoco funcionaría también en un concierto. Sí, no, esas no las pondría. De Iván pregunta, ¿Hotspace o Inuendo? Obviamente, Hotspace. Creí que eso ya estaba claro. Perdón, no olvides esa comparación tan estúpida. Pregunta y contesta esta pregunta mejor. Abbey Road contra Paranoid contra Led Zeppelin 4 contra Machine Head contra An Eye at the Opera. Ok, en primer lugar, son álbumes muy diferentes y es un poco injusto compararlos. Digo, no son como hiperdiferentísimos, pero es un poco injusto compararles. Entonces, mi opinión está sesgada con base en mis gustos. Pero bueno, si tuviera que elegir entre esos, me quedaría con Abbey Road, definitivamente. Para mí ese es uno de los mejores y no es que el mejor disco en la historia del rock, al menos en mi opinión. Y aunque todos los demás son grandes discos, no lo sé. Creo que Abbey Road es con el que me quedó. Y por último, en este video, Lucas pregunta ¿Qué álbum de los 80, sin contar The Miracle, consideras que es el mejor? Está entre The Works y Kind of Magic. Digo, obviamente, Hotspace es un disco inferior y lo sabemos. Ya lo he mencionado en mis reseñas. The Works es más consistente y al mismo tiempo, en mi opinión, un poco más mediocre. Y Kind of Magic tiene puntos más altos y más bajos. Entonces, creo que ahí depende del gusto. Si yo tuviera que elegir uno de los dos, si me dijeran, solo puedes escuchar uno, creo que sería Kind of Magic. Pero es difícil. Pero bueno, gente, mientras estoy editando el video, me estoy dando cuenta de que las respuestas para el video sobre si Queen es una banda sobrevalorada o no son tan largas que es mejor hacerlo en dos videos. Entonces, aquí vamos a dejar el primer video y las primeras respuestas. Y en el segundo video vamos a atacar todos sobre si Queen es una banda sobrevalorada y todos los comentarios al respecto. Entonces, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo, un beso y los veré en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!